Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, ¡Calla! Otros oraban, ¡Calla! Y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, tú nos has creado por amor. Te alabamos, te bendecimos, y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, alabaré, 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 alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Gracias por ver el video